Muy buenas a todos, yo soy Ricky y sean bienvenidos una vez más a mi canal En esta ocasión esta reseña es de la obra, pero no la obra sino la obra, la obra, la obra 1984 de George Orwell, así que comenzamos 1984, la principal obra de George Orwell, tiene como tema principal la distopía Es decir, un futuro o un mundo en el cual está tan amañada la parte negativa a nivel político, social y económico Que simplemente parece insufrible realmente vivir en este tipo de sociedades En este caso 1984 nos cuenta la historia o la perspectiva que tiene un trabajador de uno de los ministerios de esta principal superpotencia El hombre es de nombre Winston Smith y trabaja en el ministerio de la verdad en el país o superpotencia de Oceanía Winston Smith a pesar de que trabaja en este lugar que tiene por nombre el ministerio de la verdad Realmente tiene un trabajo bastante digamos malévolo, pero que necesita del desapego de la realidad Y es la modificación de la historia y los datos que se generan a partir de la realidad Es decir, a partir de la misma conveniencia del estado, el cambia aquellos sucesos, aquellas historias que están en el papel A favor de crear noticias falsas que beneficien a la sociedad o a aquellos que dominan en ese momento Es así que en esos momentos encontramos la mayor fuerza de este país o de esta superpotencia llamada Oceanía Que es el partido y que tiene por una figura mítica casi digamos es un dios que es el gran hermano Aquel que ha logrado todo lo posible desde la misma invención de objetos hasta los grandes logros en las diferentes guerras Que Oceanía disputa frente a otras dos potencias que son Eurasia y Asia Oriental 1984 George Orwell es una de las obras más reconocidas a nivel histórico y mundial A pesar de que este británico no disfrutó del éxito que ha tenido hasta el día de hoy de su gran obra Realmente es un texto que vale la pena al cual todo lector debe acercarse Porque la estructura del texto es tal que te deja impresionado todos aquellos elementos que se pensaron Para crear esta distopía que va desde una estructura social jerárquica que si bien es algo sencilla No deja de ser profunda para saber cómo funcionan las dinámicas en esta superpotencia Como el hecho de otras estrategias que se ven a lo largo del texto y que se retoma al final Que personalmente a mi fue la que más me gustó que tiene que ver con la neolengua Es decir una modificación conveniente del lenguaje a partir de un principio Y es lo que no se puede hablar, no se puede pensar Esta distopía es bastante llamativa pues estás por encima de las distopías contemporáneas Que a veces se pueden leer en algunos textos famosos Sobre todo son distopías que les gustan a los jóvenes En los cuales generalmente terminan más o menos bien o con historias felices No, aquí estamos metidos con un personaje cual sabe que tiene unos límites dentro del mismo mundo social en el que vive Que a pesar de que hay expectativas de un tipo de partido contrario Para que está en contra valga la redundancia de esa injusticia y de ese gobierno Del cual poco a poco se va dando cuenta en su mismo trabajo Sabe que en cualquier momento va a morir, va a ser atrapado Va a ser desaparecido en su totalidad como muchos otros Los cuales a pesar de que estén a favor del partido Desaparecen por el hecho de que saben mucho Es así que tenemos un sistema social de control total Desde las acciones hasta este mismo elemento que se crea Orwell Para tal vez intimidar o mirar psicológicamente más esa angustia De vivir en un totalitarismo y es la policía de la mente A pesar de que el libro es increíblemente bueno Me llevé una gran chapusa Tal vez por el hecho de que me dejé llevar en ese momento por la economía Pues este libro lo compré hace bastante rato Y no había encontrado la ocasión de leerlo Y compré una edición barata No sé si alcanza a ver acá, edición escala Y a pesar de que el contenido de este libro es invaluable Y no niego que debe ser igual en todas las versiones En este especial que es una edición barata Que me costó alrededor de unos 5 mil pesos colombianos Hay muchos errores de gramática, de ortografía Hay algunas líneas que incluso se hacen un poco difíciles de leer Y tú tienes que como complementar por esos mismos errores Entonces en primera instancia El libro es innegablemente una recomendación para tu vida como lector Si eres de corte fucaldiano Es un texto que obviamente tendrás que leer Pues es uno de los tres clásicos Odio la tos Pues es uno de los tres clásicos indiscutibles de las distopías Junto a obras de otros autores Como lo es Fahrenheit Como lo es Un Mundo Feliz Es así amigos Que si te gustó el video Ya sabes dale like Compártelo y coméntame si has leído este texto Si tienes la expectativa de leer también las distopías Junto a la novela negra Les ha vuelto digamos mi género favorito De la literatura También recuerda si te gustó el libro Cómpralo, descárgalo Pídeselo prestado a un amigo O ve a tu biblioteca más cercana El libro es simplemente algo increíble Es un texto corto que nos pasa por lo menos en esta edición De las 250, 260 páginas Y que realmente te permite ver como Algunos de los elementos en que Orwell ya tenía esa denuncia Ese ser precavido a los elementos que se iban desarrollando En esta primera parte del siglo XX Podemos encontrarlos en estos momentos Como esos ojos que siempre te vigilan En todo lado las cámaras de seguridad Los problemas que se han tenido algunas empresas Con las cámaras en los televisores Esa represión por limitar o censurar algunas cosas Que afortunadamente o por ahora La internet nos está regalando Entonces bueno no siendo más Yo soy Ricky, muchísimas gracias Ya sabes cómpralo, descárgalo, pídeselo prestado a un amigo O ve a tu biblioteca más cercana Y nada yo soy Ricky, muchísimas gracias La reseña escrita te la dejo en mi blog En la caja de información No siendo más, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!